Desde este jueves santo 28 de marzo hasta el viernes 29 de marzo se estará realizando en la vereda Campo 16 del Corregimiento del Centro la segunda feria del dulce que cuenta con una amplia variedad de sabores. Las mujeres emprendedoras de este sector rural de la ciudad extienden la invitación a la comunidad para que haga su compra. Hola, soy Jennifer Amaya y el día de hoy quiero atenderle la invitación a todos nuestros amigos del Distrito Especial de Barranca Bermeja para que este jueves y viernes santo puedan visitarnos en lo que será nuestra segunda feria del dulce en la vereda Campo 16. Quiero contarles que tendremos variedad de sabores con excelente presentación, tendremos dulces de coco, de ñame, de papaya, postres de frutos amarillos y mucho más. Las ventas se estarán realizando por toda la vía principal de la vereda Campo 16. Sus organizadoras esperan el apoyo de la comunidad y así vender todos sus productos.